Música Y ya está. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, ya está en el momento de esta obra, en un periodo de 45 días. El motivo por el cual nos encontramos aquí todos reunidos, así como el presidente municipal y su cuerpo de regidores, es para dar el banderazo de inicio de la obra, construcción de pavimento hidráulico, el cual comprende unas metas del proyecto, 1.578 metros cuadrados, con un espesor de 15 centímetros, con malla electrosoldada 6.644, con terminado rayado, teniendo un total de beneficiados de 1.041 personas. El periodo de ejecución de la obra será en 45 días hábiles. Vamos a tener ahora la bienvenida por nuestro delegado de aquí de la comunidad. Buenas tardes, respetable público, le agradezco su presencia aquí para recibir a nuestro presidente. Este, por este punto de vista que estamos viendo, nos está dando el primer inicio de una obra. Este, esperemos que este sea el primero y que también, este, adelante sean otros beneficios más para nuestra colonia. Y que, como le platico a algunos compañeros, la cosa es que hay problemas en todos lados. Y quiero decirle a los amigos de Lería, este, que sí, primeramente Dios, este mismo año van a tener su esposo profundo. Es una bomba nuevecita, este, un costo más de dos millones, casi dos millones y medio. Pero, con el esfuerzo, con las ganas y la ayuda del gobierno federal, porque este es un recurso del gobierno federal. Y el gran apoyo que tenemos también de Arturo y también las ganas de mis regidoras de aprobar todos los proyectos que están bajando. Van a tener ustedes su pozo profundo y su agua. Van a tener un pozo nuevecito, bomba nueva. Entonces, espero que en el próximo 10 años ustedes no tengan problemas con el agua. Y yo lo único que les pido es que también, que mantengamos una cultura del uso del agua. A veces, a veces, a veces, de un gobierno federal, ustedes saben que no están buscando, pero, cuando tenemos, nosotros, 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 tenemos que liberarnos.